Hola, hola, bienvenido a su canal con Isabel. Hoy día le voy a enseñar a preparar un delicioso trago que es una maracuyá sour. ¿Y qué vamos a utilizar para esta maracuyá sour? Vamos con los ingredientes. Vamos a utilizar 2 onzas de pisco de su preferencia. También vamos a usar 1 onza de nuestro zumo de maracuyá. 1 onza de jarabe de goma. 1 gota de amargo de angostura. 6 cubos de hielo y solamente vamos a utilizar la mitad de la clara de huevo. Y para la decoración un marrasquino. Primero vamos a echar nuestro pisco. También nuestro jarabe de goma. La onza. El zumo de la maracuyá también. 1 onza. 1 onza de nuestro zumo de maracuyá. Y acá también voy a echar la mitad de la clara de huevo. Y le voy a incorporar el hielo. Lo tapamos y lo vamos a agitar fuerte por un aproximado de un minuto. Pero con fuerza. Una vez pasado el minuto lo destapamos. Y procedemos a servirlo. Con la ayuda de nuestro colador. Le vamos a echar su pota de amargo de angostura. Y le vamos a decorar con un marrasquino. Y es así como está lista nuestro maracuyá sour. A ver, vamos a probar. Está deliciosa. Prepárenlo, es muy rica. Síganse suscribiendo a mi canal. Den like para seguir subiendo más videos. Y también síganme en mi página de Facebook con Isabel. ¡Suscríbete al canal!